A falta de más de un mes para la celebración del premio MotoGP en la ciudad del motor de Alcañiz, ya se han vendido más de 30.000 entradas. Las administraciones están llevando a cabo una serie de reuniones para conseguir que todo esté a punto para la celebración del 17 al 19 de septiembre. Hay que pensar que en los grandes premios como Cheste o como Meloce vendió parte del billetaje casi el 50% la última semana. Porque la gente ahora, pues, la crisis ayuda a que la gente se piense si va a llover, si no va a llover, si corre Rosy, si no corre Rosy. Y yo creo que todo eso ayuda y hasta ahora, bueno, pues no nos podemos quejar. Yo creo que la idea de que es un producto que se va a celebrar de entrada una vez, pues la gente, todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? Y eso, pues, bueno, yo creo que nos ayuda a pensar que vamos a tener, pues, lleno y que vamos a vender todo el billetaje que tenemos previsto. La Junta de Seguridad ha confirmado la puesta a punto de los nuevos accesos al circuito, así como las actuaciones de los bomberos si fuera necesario. Una de las consecuencias de la asistencia a este tipo de eventos son los embotellamientos, algo imposible de evitar, aunque la Administración se ha marcado retos. En Barcelona el último día costó una hora y 46 minutos. Nuestro reto está en que tiene que costar, pues, como una hora 45. De ahí para abajo. Le ganaremos minutos. Pero yo creo que por el diseño que se ha hecho a través de los propios responsables del circuito con la Guardia Civil, sobre todo, que son los que al final ordenan la parte de tráfico, yo creo que la permeabilidad que tienen debido a las distintas entradas que tenemos en situación normal, tenemos que decir que se puede garantizar que la accesibilidad va a ser la normal. Por su parte, el consistorio alcañizano está preparando diversas actuaciones para favorecer el disfrute y la comodidad de la gente durante el fin de semana. Estamos preparando dos zonas de acampada dentro de la ciudad. Estamos preparando también zonas de fiesta con verbenas musicales en diferentes lugares también de nuestra ciudad, así como también la posibilidad que se está preparando y ahí organizando de hacer un puzzle donde los bares puedan sacar barras a la calle y donde se pueda disfrutar de esa noche en la que esperamos que haya muchísima más gente de la que tenemos habitualmente. Además, se pondrán a disposición de los asistentes autobuses urbanos para intentar que el tráfico rodado sea menor.